Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño A tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se ha quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida Te rastelador Te prometo tú serás la reina De mi fortaleceré mi corazón Que no quieras de tarde o temprano Besarlas tus labios en cada palabra Hoy arrepentido te diré Te amo de lo más profundo de mi corazón Te rastelador Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida Te rastelador Te prometo tú serás la reina De mi fortaleceré mi corazón Por ti dejo de ser barramero Bajo tu querido Y lo tomador Te rastelador Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida Te rastelador Te rastelador Te prometo tú serás la reina De mi fortaleceré mi corazón Que no quieras de tarde o temprano Besarlas tus labios en cada palabra Hoy arrepentido te diré Te amo de lo más profundo de mi corazón Te rastelador Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida Te rastelador Te prometo tú serás la reina De mi fortaleceré mi corazón Por ti dejo de ser barramero Bajo tu querido Y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy